Por otra parte, con una inversión aproximada de 721 millones de pesos, la empresa constructora WMDSL inició la edificación del proyecto residencial West Towers, ubicada en Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste. La obra generará unos 650 empleos directos y 900 indirectos, lo cual contribuirá a dinamizar notablemente la economía de la localidad, según explicó Manuel de los Santos, presidente del grupo. Este proyecto habitacional se enmarca dentro de la gama de viviendas económicas y está amparado en la Ley 189-11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso de la República Dominicana.